Eh, que después de las cinco de la tarde ya no hay persona presa. O sea, ya no es como algo. Si no, según han dicho, han bajado los apresamientos, según el periódico Diario Libre, dice que ya no hay esa persecución de apresamiento después de las cinco. Y a veces los policías pasan como que no le da mucha mente a la gente que está en la calle, o sea, que lo dejan pasar, no quedan presos. Entonces yo pregunto, entonces, ¿de qué vale esto que le queda? O sea, hay gente que ya, o sea, ahora ya saludan a la patrulla, la patrulla pasó, ¡ey! Nos están metiendo gente presa. No es que yo quiero que ustedes lo metan presos, o sea, ni que lo agredan ni nada, pero si usted está afuera y usted sabe que había un horario hasta las cinco, usted nos puede dejar afuera. Entonces ya dicen, por ejemplo, ayer pasó, que no están apresando, no apresaron a nadie, o sea, en horario, no apresaron a nadie, creo que no sé si en la noche, o sea, no salieron a patrullar como antes salían a patrullar y metían preso a la persona que estuvieran en la calle. Ya como que eso se fue a pique, ya, eso murió ahí, ya nadie está metiendo preso a nadie. ¿Qué tú dices de eso, Ricky? A ver, una cosa, si es que ya, más de lo mismo, cuando tú repites la misma cosa, las mismas informaciones, la grabadera y la grabadera como que cansa a la gente, no sé si es que todavía lo están grabando, o sea, no lo están grabando, o qué, o la gente está... No, porque, por ejemplo, yo mando camarógrafos, y me dicen ellos que a veces no salen, o sea, es que no están saliendo, o sea, la policía está... No, no. Ayer, ayer no salieron, o sea, ayer no salió, ayer la gente se quedó, o sea, la policía no salió como estaba acostumbrado, de que fulano está en la calle, fue preso. En Puerto Plata sí, que me mandan los videos, en Puerto Plata sí están saliendo a las calles y están metiendo preso, a tuve que esté a la cama. Aquí en Cotuí, ayer, cuando iba a hacer el trabajo, vi que apresaron a una persona que venía en el carro, y yo, o sea, aquí todo el tiempo estaba aquí, todo el tiempo estaba trabajando, la policía sale, y todo aquí en Sánchez Ramírez. ¿Tú crees que la policía se cansó, pues, Ricky? Para ti, yo creo que la policía se cansó, pues. Yo creo que le han bajado, le han bajado. Ellos me dicen que no salieron, que no están saliendo. Por algo, ¿eh? O sea, si ellos, tal vez puede ser que ellos dijeron, bueno, ya, tal vez más es lo mismo, agarré gente y sentélo en la mañana, si hay mucha gente que están de nuevo, la agarramos preso. Tal vez puede ser eso. Pero está raro. O quizás están separando días, ah, ya no están saliendo, vuelve a la gente a coger confianza, porque es así, y salen y se llevan a todo el mundo. Sí, puede ser eso también. O, por ejemplo, hoy, yo supongo que hoy van, no sé si van, tienen que salir a las 5. Y también otra cosa, hay mucha gente que me pregunta que si en verdad cambiaron el horario de 5 a 4. A las 5 a 4 de la tarde. Yo tengo entendido que no, que es a las 5 de la tarde que comienza el toque de queda. Pero no están apresando a nadie el ayer, no sé, otro día, pero ayer no apresaron a nadie y la gente entiende como que eso ya pasó. Entonces, lo que va a hacer la gente ahorita es, Ricky, que va a salir a la calle. No, pero ellos van a salir hoy, los agentes van a salir, hoy salen los agentes, ya tú dijiste, te están diciendo aquí que ahí se quedaron. Hoy salen. No, tiene que salir la cosa. Parece que el coronavirus se pega de 5 a 6 de la mañana, porque yo estoy muy dando antes de las 5 en la calle. Se pega nada más de 5 a 6, de 5 de la tarde a 6 de la mañana. Y también hay otra cosa, que la gente de noche es que más se pone activa, la gente sale a la licuoteca, sale fritura, sale a comer, sale a hacer su desacato, cabe por eso. Pero en la mañana lo que yo veo es una fila, aunque, te voy a ser sincero, ha reducido la fila en los supermercados. No sé si es que ya los cuates se acaban, pero ya ha reducido. Hoy yo fui al supermercado y no hice fila. Yo entré normal. No estoy escuchando a Ricky. Ojalá, ojalá. Otra cosa, la patrulla veo como, o sea, según me informan, no se ve patrullar en los barrios y ha aumentado un poco los atracos, principalmente en la zona norte. Ha aumentado un poco. No sé si es que damas salen a patrullar ahí en el medio de la cuarentena, después de las 5, pero deberían darle más calor una patrulla que da una vuelta por los barrios de la zona norte, que me han reportado muchos atracos. Sí, eso es lo que pasa. También dicen que como que la policía, cuando hace el patrullaje, va solamente a la zona céntrica y de ahí no pasa. Y ahí como que da mucha vuelta en la zona céntrica. Como tú dices, ya cuando no hay autoridades por el sitio de los barrios, de ahí vienen los atractos y personas que salen a la calle a hacer de todo. Entonces yo esperamos que si la policía va a hacer el toque de queda, que lo haga como lo hizo, como lo empezó. Que todo y que esté en la calle, después en las 5, tiene que estar preso. Porque si eso ha ayudado a que se reduzca la provincia de Duarte, vamos a mantenernos a cierta que tú termines. Cuarto. Vamos a ver que tú termines. La otra información que tenemos estábamos.